Feliz, tus cumpleaños, de pleno gozo, llene Dios tu corazón, que sientas en tu ser, completa dicha, que puedas recibir la santa unción. El cielo te vendrá, las bendiciones y las caricias del eterno Salvador, de gracia llenará todos los días, que seas bendito a la vida en mi oración, que seas bendito a la vida en mi oración.